Bueno, el impacto del cambio climático en las ciudades lo que hace es enfocar la mirada de la problemática en un territorio pequeño, generalmente y muy densamente poblado. El cambio climático afecta a todos por igual. El problema es que en las ciudades, al vivir tanta gente y al haber tantas poblaciones vulnerables, este impacto se amplifica. Bueno, fundamentalmente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el impacto que nosotros sufrimos tiene que ver con inundaciones, porque está lloviendo más en menos tiempo. Es como que antes llovía una regadera y ahora llueve un balde. El otro impacto fuerte que tenemos es el de las olas de calor, porque el aumento de la temperatura está produciendo mayor número de olas de calor. Y todas las ciudades sufren la isla urbana de calor, que tiene que ver con que hemos construido con materiales que mantienen la temperatura y hemos plastificado el suelo. Entonces, todo esto produce un efecto de isla urbana de calor que mantiene la temperatura, generalmente en las ciudades, bastantes grados más que, por ejemplo, en un área natural. Las ciudades han estado trabajando en este tema de cómo impacta el cambio climático sobre el espacio urbano, con distintas estrategias y muchas y muy variadas. Algunas ciudades han implementado pavimentos permeables, otras ciudades han implementado sistemas de movilidad sustentable, como son los metrobuses o BRTs. En el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, el foco está puesto, por ejemplo, en el tema de transporte, en reducir el uso del auto o el ingreso de los autos a la ciudad. Para esto, por ejemplo, se han implementado varias áreas que se conocen como áreas peatonales o áreas ambientales, en el cual el auto no puede ingresar. Se han desarrollado, se está pensando en hacer algo parecido a las supermanzanas de Barcelona, que son varias manzanas que se cierran y por allí no pueden ingresar los autos. También hay estrategias relacionadas con las olas de calor, por ejemplo, y entonces se está pensando en implementar más bebederos en las plazas, mantener más material permeable para que el agua refresque o más espacio verde. Son muchas las estrategias que se pueden realizar, por suerte, pero bueno, las ciudades creo que tienen que poner más esfuerzo en esto. En particular, la cooperación Sur-Sur. Nosotros hemos tenido una experiencia muy buena con la cooperación Sur-Sur porque, gracias al aporte de esta cooperación, hemos empezado a trabajar juntos científicos y gestores de ciudad. Esto me parece que es el camino que tenemos que llevar adelante a partir de ahora y que la cooperación Sur-Sur tiene que enfocar y ayudar a financiar proyectos de este tipo. La realidad es que en todo el mundo tenemos muy buenos científicos trabajando en temas urbanos y en temas relacionados con cambio climático, pero, en general, están separados de las necesidades que tiene la gestión. Entonces, creo que la cooperación puede ser muy útil en apoyar estos intentos, no solo en ciencia, sino también en tecnología. Y de esa manera, bueno, creo que podemos llegar a adquirir y a intercambiar experiencias entre distintas ciudades, sobre todo también el tema de que, al ser Sur-Sur, estamos trabajando entre países que tienen, en algún lugar, necesidades similares, a pesar de ser países muchas veces muy diferentes en costumbres, pero sí tenemos necesidades y formas de gestionar similares.